¿Qué piensa de este anuncio que se ha hecho, no? Del regreso a clases aparentemente presencial el primero de marzo. Creo que es una expresión de buena voluntad. Es un mensaje muy bien recibido por la gente. Los padres, los chicos, todo el mundo está agradecido del mensaje. No se sabe si se puede cumplir o no. Faltan tres meses y esta dinámica sanitaria cambia semana por semana. De todos modos, los padres extrañan mucho en este descubrimiento de que el que ordena el día es la escuela, no la familia. Y por otro lado, los chicos están extrañando muchísimo el reencuentro. Lo que no se dan cuenta es que están extrañando y están idealizando. Mi pregunta siempre es, ¿a qué escuela se va a volver? A la nueva escuela, la que contemple otros tiempos, más actividad física, más creatividad. O a la escuela antigua, a donde poníamos los chicos desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y ahí se quedaban y el trajín era demoledor. No digo como pediatra, porque yo trabajo con las consecuencias de esas jornadas extendidas. Tal vez la idealización tiene que contrastar con esta oportunidad de fundar otra escuela, tal vez. ¿Está bien pensar que fue un año perdido en materia académica? No, definitivamente yo no creo. Las infancias son muy diversas. Hay infancias que han ganado muchísimo. Hay otras que se han desconectado del colegio, pero se han conectado en familia. Y eso sería un insulto decir que toda la educación es escolar y que no hay educación familiar. ¿Cómo deben encarar los padres este fin de ciclo? Preparándose para las vacaciones, porque también es un proceso educativo para mí. Correcto. Los chicos tienen que entender los ciclos vitales. Así como tienen que reentender que el día empieza y termina, en algún momento termina, no cuando ellos se desconectan de Fortnite. Tienen que entender cuándo termina la semana y también cuándo termina el año. Los padres deberían hacer una ceremonia de cierre. Es simplemente reunirse a hablar con los que pueden escuchar o jugar con los más chiquitos, celebrando que termina un año muy bravo, muy feo, y celebrando la vida, celebrando los que estamos acá y despidiendo a los que no están. Tengo entendido que tienen preguntas. Creo que son palabras muy profundas. Coincidos con Federico con lo que decías de que hay tú un pensamiento detrás de esto. Le traslado la pregunta, Silvia. Clarísimo, ¿no? Esto de cerrar, ¿no? ¿Y qué le decimos a los chicos con respecto al año que viene? Porque el mensaje oficial es optimista, pero le podemos decir hoy a un chico de escuela primaria, a un niño, ¿vas a volver al colegio? ¿O es preferible ser cautos y darle otro tipo de mensaje, no? Digo, más cautos. ¿Es bueno generar la expectativa de decirle al chico que va a volver a clases el primero de marzo? ¿O más vale ser un poco más cautos? Creo que toda información debe ser filtrada siempre por los adultos. Las buenas y las malas noticias. Esta está siendo recibida como una muy buena noticia. Pero tiene que ser filtrada con los matices. Creemos que va a volver. Creemos que te vas a encontrar con tus compañeros. Porque los chicos son muy fieles a la palabra y reclaman que se cumpla. No se los puede engañar. O sea que decirle sí o sí que empiezan las clases es generar una expectativa que por ahí no se puede cumplir. Y si no la podemos cumplir y si es el 10 de marzo, ellos se van a sentir frustrados. Entonces, la reconversión de la Francia sería, mira, están haciendo todo lo posible. Si están dadas las condiciones, vamos a empezar. ¿Qué es lo que tendríamos que entender también los adultos? Bueno, el doctor Rochansky nos recibe generosamente dándonos estos consejos. Muchísimas gracias. Él tiene un nuevo libro que ha sacado este año que justamente va en ese sentido. Siempre habla de pensar la infancia, pero ayudando a entender lo que fue este año tan difícil, tan complejo. Para los padres, para la familia, pero también para los chicos. Una última pregunta. ¿Qué hacer en vacaciones? ¿Qué hay que hacer en estas vacaciones? En vacaciones, vacacionar. Vacación viene de espacio vacío. Y el problema es que no le enseñamos a los chicos qué hacer con los espacios vacíos. Se lo llenamos de todo. De actividades, de pantallas, de... Y lo metemos... Es bueno, aburrirse también un poco. Yo siempre he defendido el aburrimiento creativo. De pronto estar sin nada, pero creativamente dejar la imaginación. Muchísimas gracias. Un placer. Y lo metemos... ¡Gracias!